El liderazgo, como estamos observando, es el proceso que consiste en la habilidad de influir en las actividades de las personas relacionadas con funciones que les compiten como miembros de grupo. El liderazgo podríamos entenderlo, entonces, como el arte de hacer que los demás quieran hacer algo. Es importante, o sea, un líder, las personas que son líderes siempre buscan a través de ese arte innato que tienen o que lo podemos ir construyendo en la medida que vamos adquiriendo una serie de habilidades y destrezas en nuestro proceso del conocimiento, de hacer que los demás quieran hacer algo. ¿Cómo hacer que los demás contribuyan al éxito de algo? Por ejemplo, en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el centro de trabajo. ¿Cómo hacer que los demás quieran hacer algo? ¿Cómo hacer que todos, de manera individual y de manera como equipos, vayan contribuyendo a ejercer? Eso depende de quién ejerce el liderazgo, quién conduce esa organización, quién conduce esa institución. En este caso específico, por ejemplo, de un trabajo que nosotros tengamos que hacer intelectual, si estamos trabajando en equipo, depende de quiénes son los que lideran a los integrantes del equipo o de quien lidera o conduce a ese grupo humano para lograr tener mejor éxito en nuestro trabajo que nos hemos propuesto. Por lo tanto, existen en este proceso de liderazgo, que también puede ser, porque yo puedo liderar también a las personas a un trabajo negativo. Puedo, puedo, puedo. Hay líderes que tienen actitudes negativas, como podemos ver un poquito más adelante. Vamos a ver los estilos de liderazgo. Cuando hablamos de los estilos de liderazgo, tenemos el estilo autocrático. El estilo autocrático, cuando estamos nosotros, estamos hablando de aquel liderazgo donde hay alguien que quiere imponer autocráticamente la conducción del equipo, de manera no liberal, sino va a ser impuesto, dominante, positivo, contra el resto de las personas que forman parte del equipo. El integrado es cuando ya se incorporan a todos los componentes del equipo de trabajo. O sea, ya es un trabajo con mayor creatividad, con mayor participación, donde nosotros vamos, el líder va a aceptar que todos sus integrantes aporten, se integren al trabajo de equipo, que se integren al trabajo organizacional, al trabajo institucional. Es un trabajo donde se reconocen las habilidades, tanto individuales como grupales, y sobre todo en este caso, a cada uno de los componentes del equipo de trabajo o de la organización en la que nosotros nos encontramos laburando. El relacionado es cuando buscamos que va a haber siempre la relación. Hay un líder que no hace el trabajo de manera aislada. El estilo de liderazgo donde vamos a buscar relacionarnos con los demás, porque de los demás vamos obteniendo mayores fortalezas, vamos obteniendo mejores conocimientos, vamos relacionándonos para que nuestro trabajo sea más eficiente. No podemos hacer un trabajo aislado, un trabajo separado de los demás. Entonces, vamos a ir teniendo que relacionarnos con espacios en los cuales nosotros podamos obtener un nuevo conocimiento o amplíe el conocimiento que ya tenemos, que mejore su capacidad de calidad en cuanto a aportes nuevos. Y el separado que puede ser aquel estilo donde nosotros se aislan definitivamente del trabajo más positivo. En cambio, la creatividad es descubrir lo que significa mirar lo mismo que observan otras personas, pero ver algo diferente. Es decir, todos, 20 personas pueden estar observando el mismo objeto, pero sólo una puede observar algo diferente de los que observan los otros 19. Los otros pueden ni siquiera haberse dado cuenta que hay algo distinto. Y esa persona, una sola de esos 20, puede observar algo diferente. ¿Por qué? Porque la creatividad es descubrir, lo que significa que vamos, no todos miramos lo mismo, no todos observamos lo mismo. Y cuando hablamos de observar las personas, aquí tenemos que ser muy claros en que esa habilidad básica, se acuerdan que hablamos al comienzo de las habilidades básicas, que no es solamente, observar es igual a mirar, observar es poner en funcionamiento todos los sentidos a la vez, ¿no? Unos observan con la vista, observamos con el olfato, observamos con el tacto, observamos con el gusto. Por eso mismo, la observación es un proceso, es toda una habilidad, y ahí vienen las diferencias que nosotros encontramos en las cosas. Saber observar es toda una habilidad, una habilidad que nos lleva a desarrollar la capacidad del pensamiento crítico. Yo puedo estar observando un producto, pero ¿cómo lo observo? Depende de cómo la función que estoy desempeñando, el interés que le preste a ese objeto que voy a observar. ¿Para qué? Para poder observar de manera concreta el objeto, apropiarme de las características que tiene el objeto. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Si yo les digo, obsérvenme las características de la manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir, van a observar que la manzana, ¿qué? Tiene un color. Entonces, estamos observando entonces que la manzana, vamos a observar, son características. El color, la forma, el tamaño, el aroma, el sabor, ¿no? Y esas características justamente que estamos observando de la manzana, va a ser que la hagan semejante o diferente a otras frutas. ¿Por qué? Porque la vamos a observar que sus semejanzas están en base a las características que posee. Es fruta, como lo es el plátano, pero tiene diferentes características. El sabor, se diferencian en el sabor, ¿ven? Puede ser semejante en muchas cosas, pero hay diferencias en el tamaño, en la forma, etc. Por eso es importante determinar que la creatividad va a estar en función de esas habilidades que las personas poseen. Y de ahí vamos a ver que si todos observan algo, alguien puede observar algo diferente. Por eso la creatividad es pensar cosas nuevas, ¿no? Es buscar algo diferente a lo que hacen los demás. Innovar es hacer cosas nuevas, ¿correcto? Las ideas son inútiles a menos que sean usadas, ¿no? Es importante saber eso. La prueba de su valor está en su implementación. O sea, la creatividad, por lo tanto, es importantísimo para poder ejercer una buena labor de liderazgo. La creatividad es la capacidad, por lo tanto, de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del simple análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución, se produce un cambio, ¿ven? Entonces, ya la persona, ¿no? Ya está yendo mucho más allá, ya su creatividad es mucho más positiva. A esto se llama creatividad. Ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener resultados positivos. Eso ya la persona es creativa. ¿Por qué? Porque ya ver un problema ya exige de la persona ver la forma de solucionar el problema. Entonces, es importante cómo la creatividad me va a llevar a mí a solucionar el problema que está afectando. No solamente señalar hoy hay un problema, por ejemplo, que hay pobreza, es decir, por ejemplo, cuáles son las características del incremento de la pobreza en nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la pobreza en nuestro país? Entonces, ahí tenemos que nosotros ver cómo desarrollar toda una serie de estrategias de creatividad de nosotros para poder buscar alternativas de solución, resultados positivos que nos ayuden a reducir ese problema, esa pobreza que nosotros hemos identificado, o las causas que son las que afectan al incremento de la pobreza. La creatividad, es decir, los miembros de una organización tienen que fomentar un proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación, la experimentación y la acción. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, en este caso específico de la creatividad, tenemos que volver a reforzar el siguiente aspecto. Las personas creativas van a fomentar justamente esa interacción de lograr cosas nuevas, de lograr que la persona logre fomentar la creatividad en diferentes espacios. No cerrarla a un solo espacio del conocimiento, sino dar oportunidad a que la persona desarrolle su propuesta, de repente las ideas que tiene. Cuando a mí me proponen, por ejemplo, no hay una sola forma de solucionar este problema, hay diversidad de formas. Entonces, escuchar esas formas, porque de repente una persona con su imaginación, con su creatividad, puede estar dándonos una solución a este problema. En general, esta es la parte que estamos desarrollando en este tema y vamos a continuar con el próximo tema. Muchas gracias por haber prestado atención a este punto que hemos tratado. Nos vemos en el próximo tema.